Inspira No te enojes Esta vez Lo vi venir Como siempre La reacción Es tan lenta como mi voz Arrasando con la luz No te enojes La razón El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Si aprendemos La lección Sabrás que al fin El misterio Es contradicción Con todo aquello Que conoces A veces Hago todo Al revés El tsunami llegó Hasta aquí Lo vi venir Lo vi venir La tinta La tinta no secó No me voy 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 Y si no No aprendimos La lección No me voy 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 Gracias por ver el video.